A la una noticias por Hexa FM 90.5 y la mejor 89.7 Según datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, en donde se concentran los precios nacionales de los diferentes productos de la canasta básica, Guanajuato ocupa el décimo lugar en precios más altos de kilo de tortilla a nivel nacional. Ante el anuncio que realizarán en el municipio de Acámbaro algunas tortillerías, sobre el aumento este año, en este producto de la canasta básica, ciudadanos comentaron lo siguiente. Ya está más cara, pero como le digo, también otros productos están subiendo y son de primera necesidad. Es que no nada más es el aumento de tortillas, se está aumentando todo. La economía está por el rosuelo, la inflación está cada vez más arriba. Yo creo que está muy mal porque básicamente es el alimento básico de las familias la tortilla. Entonces, el aumento quiere decir que ya ni para tortillas les va a alcanzar a la gente que realmente lo necesita. Está caro. Está caro. Está caro y la verdad no alcanza. Está muy caro, la verdad. A la una noticias es una producción de ORA Noticias y MBS Noticias. Escúchanos de lunes a sábado de una a dos de la tarde por EXA FM 90.5 y la mejor 89.7 FM. ESF M. ESF M. ESF M. ESF M.